¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Fiel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti, como bailas así, con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído Escúchame mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices, estás muy loco, deja eso Y tú me dices, estás muy loco, deja eso Mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Mi pregunta Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme con...